Por si acaso Hasta que te toque la campanilla Coronada A ti te hacen falta la lentilla Con capas No, pero te hacen falta Es que cuando vuelvas y me lo dices De esto las puedo pedir No, que no, he comprado Un pack de tres Y como los juegos Te molestan Es que cuando vengas Si me dices exactamente la graduación Hace deporte ¿Qué haces, qué haces?